Y aquí estamos otra vez amigos y ahora estamos con la premiada de esta noche que corresponde a la línea de Barco de Vapor. Sí, ella es Erika Cepeda Montañés. Muy bien, ella es Erika Cepeda Montañés, viene desde Guadalajara, se arriesgó a venir hasta acá por este premio. Bueno, vimos que es una escritora que es prolífica escribiendo, pero es de pocas palabras, a ver qué puedo sacarle, ¿no? Porque en la semblanza, muy corta, ¿no? ¿Cómo está? Muy bien, muchas gracias. Ya se me pasaban los nervios, ya está bien. Entonces era de nervios que no quiso hablar, ¿verdad? Sí, sí, es. Muchos nervios y muy emocionada también, pues. Es para menos, ¿no? Un premio así. Sí. Este, vamos a ver primero de qué se trata la obra, porque hay algunos chiquitines que por ahí nos ven, entonces para que empiecen a ser consumidores, ¿no? Claro que sí. Bueno, es la historia de Raimundo, un niño de tercer grado de primaria en la urbana número 16, que a lo mejor hay unos de esa misma escuela, ¿sí? Sí. Y el día que la escuela invita a los padres de familia para ser entrevistados por sus propios hijos, pues Raimundo no puede llevar a nadie porque su papá no está. No sabemos la razón, pero su papá no está. Y casualmente recibe una carta de su papá que es pirata y pues está en el mar, está buscando tesoros y atrapando sirenas y no se va a poder presentar. Entonces, Raimundo, pues decide convertirse en pirata y busca en la página instruccionesparaconvertirseempirata.com, los 10 pasos que vienen en el libro. Y bueno, yo no les cuento más, sino pues qué pasa. Pero esa es básicamente la historia de Raimundo. Muy bien. Y bueno, ¿por qué hablar de piratas? Pues a mí me encanta, me parece muy romántica la idea, aunque originalmente los piratas fueron atroces, ¿no? ¿No? Asesinos, ladrones, etc. Pero realmente, bueno, en esta época la imagen del pirata es romántica y creo que tiene que ver con nuestro deseo de libertad. Que a veces la forma que están construyendo sus sociedades es tan difícil verdaderamente cubrir o vivir libertad, ¿no? Creo que es este tema, el pirata hace lo que quiere, deja todo, se cambia de nombre, si quiere un tesoro lo toma, si lo que quiere lo hace. Entonces creo que por ahí va y nunca está de más tomar este tema clásico de la literatura, ¿no? De alguna manera el asunto de la aventura y la libertad en extremo a muchos niños les llama la atención, ¿no? Así es. Sí, y bueno, lo traté de comunicar un poco para los niños y hacerlo o explorarlo de una manera un poco diferente como se ha hecho, porque es una combinación entre la fantasía de las cartas que totalmente, a veces hasta absurdo lo que le cuenta el papá, y el realismo, porque el niño, bueno, va a la escuela, reprueba el examen de matemáticas, no le gusta el lonche de jamón que le manda a su mamá y pues lo regala, y bueno, o sea, un niño normal y común, pues, el mundo. Pues amigos chiquitines de Arte Cultura que están ahí al lado de sus papás viendo esta semblanza, esta reseña, sí, pues ya tienen ahí como para seguir ejercitando la lectura, y qué más que con el sello de SM, sí, que año con año, pues nos brinda estas primicias a través de la premiación, el festejo de la premiación. Muchas gracias por este tiempo, felicidades, Erika, y pues bueno, que vengan más premios más, y que, pues esta pluma sea tan prolífica como tu persona. Gracias, me pueden encontrar en Face como Ramona Sarigüeya, así me encuentran, Ramona Sarigüeya, ¿vale? Pues felicidades a la ganadora, felicidades a Guadalajara por esta hija que anda por acá recibiendo premios, sí, no tan perdida porque está en un lugar maravilloso, ¿no? Sí. Y pues bueno amigos, por aquí vamos a seguir a ver qué más nos encontramos. Ahorita regresamos. Gracias.